Andere Pes, vamos a brindar por toda la gente que está pisteando con estos corridones como este que se llama JGL Márquenle compa perrito tamarindo norteño Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era, gira y para la tierra si Joaquín lo ordena O pierden me pararon en mi carro porque andaba velozmente No dijeron aquí andamos patrillando 24-7 No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseñan a ser jefe Uno es bravo y el otro más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Del Juliacán no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron Ovidio De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al setecientes uno allá en la sierra lo recuerdan con cariño A quien manda el señor de la tuna Hacia el Chapo este en Culiacán, Nueva York o en la luna Ahí te vamos compadre Tamarín Norteño al millón viejones